Mauro recién lo anticipaba y lo veíamos en escena a este gordo Bubu dispararle a la gente. Cayó, lo detuvieron. Y Mauro lo cuenta. A ver, la historia arranca exactamente el 24 de agosto con este documento que vamos a compartir. El hombre que vamos a ver disparando es Roberto Juárez, apodado Bubu o el más malo del condado. Este es, parece caminar, es tan grandote que parece caminar al lado de un nene. Es su cómplice. Abren una camioneta para robarle al dueño en la puerta de su casa, en la reja partido de Moreno. Y mientras bajan a la víctima, le pegan. ¿Qué hace el delincuente, Bubu? Empieza a dispararle a los vecinos para que no se metan. Efectuó 10 disparos de arma de fuego. Les grita a ustedes, se quedan ahí. A todos los vecinos que asomaban la cabeza para ver qué estaba pasando, le disparaba. Contabilizamos, no nosotros, sino la investigación que hizo una fiscalía de Moreno. Bueno, 10 impactos de bala. Mientras tanto acomoda el asiento, se sube, la víctima queda tendida contra el árbol con la cabeza partida y escapa. Tremendo asalto que se conoce recién ahora, ocurrido el 24 de agosto en Moreno. Desde ese día, identificado por la fiscalía de Moreno, se ordena su captura y entra a circular su imagen en el sistema de búsqueda a nivel nacional de prófugos. Tenía dos causas más en trámite, una de 2016 por el delito de robo, otra de 2018 por amenaza y daño. ¿Y dónde termina cayendo Bubu? La investigación que hizo la fiscalía con el sistema de búsqueda de prófugos, permitió acreditar que iba a estar parando en un patio de comidas de un shopping. Presten atención, porque el grupo táctico de policía utiliza una GoPro, una cámara, para registrar la caída. Estaba en un patio de comidas, se estaba escondiendo, tratando de zafar de esta orden de captura nacional e internacional, y esto pasaba. Vale, gordo, tirá la mano para atrás. Otra vez. ¿Ya está, amigo? ¿Ya perdiste? Sí. ¿Vos sabés cómo es? Sí. No me dejás avisar. Esperá, pará. No le dejás que le avise a mi mamá. Bueno, no, claramente no le van a dejar avisarle a la madre. De esta manera, en pleno patio de comidas, se lo llevaban detenido a Bubu. Vale, gordo, tirá la mano para atrás. Uno mira este formato de Bubu, donde dice, no me dejás llamar a mi mamá, hablando mansamente, y lo ven la imagen, que arrancamos disparando a sangre fría contra cualquier vecino que se movía. Es un hecho gravísimo. Bueno, las dos caras del mismo tipo, ¿no? Que cuando cae la cana, en este caso la federal, con piedad pedía por la madre. Por último, además de Bubu, detuvieron a su padre. Es insólito la modalidad que utilizaba este hombre, que tiene una discapacidad, es paralítico, lo vemos en imagen. Había montado para ser chofer de una banda delictiva, había conectado, habían armado un sistema con palo de escoba para acelerar y frenar el auto. A ese nivel lo tenían en la organización delictiva porque era bueno manejando, pero tenía una imposibilidad física. Entonces, le adaptaron un sistema para que sea el piloto de la banda. En definitiva, en un doble procedimiento de la federal y de la fiscalía de Moreno, metieron en cana a Bubu, el más malo de todos, y al padre.